¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy te lo mejorcísimo. Hace un calor, como tiene una idea. Eso me da mucho coraje. Hay nubes así como que quiere llover, pero no llueve. Así que hoy estamos de genio. Y el día de hoy les voy a platicar una historia bien loca alrededor de unos videos raros que hay en YouTube. Esta historia yo la vi en redes sociales. Les digo, está bien loca, pero bueno, las quiero contar. Y ustedes ya me dirán si han escuchado algo parecido. Aparte, ha sido algo que ha tenido avistamiento, ¿saben? O sea, la historia está basada en unos videos, pero esto ya se ha visto. O sea, de hecho, también en México se ha visto este tipo de cosas. Así que, pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos rápido para no tardarme tanto? Como siempre, dos minutos me tomo siempre. Aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, donde me pueden seguir. Y pues estar ahí viendo más contenido porque subo todos los días. Y recuerden suscribirse antes de que se vayan para que Chuck se ponga contento. Chuck está ahí. Chuck es el fantasma que vive en el clóset. Ahí está. Los está viendo. Me está viendo mientras estoy grabando esto. Así que, si se quieren suscribir, pues nos harían muy felices. Y bueno, pues ya vamos a comenzar. Les digo, porque está como bien rara esta cosa. Así que vamos adelante con este video. Ok, fantasmitas. Esta es la historia de la mujer que convirtieron en perro. Sí, yo sé que suena muy raro. Ya ven que anteriormente habíamos visto... ¿Cómo puede ser? ¿Se acuerdan que hace unos años yo hablé como del supuesto hombre, mujer, perro que andaba así corriendo por todos lados? Y que salió en programas de televisión. O sea, fue como de que... O sea, ¿por qué va corriendo así como perro? Bueno, algo así más o menos. Hay unos videos en YouTube de una persona que efectivamente está parada así como perro. O sea, como a cuatro patas. Y los pies de la parte de atrás, pues los tiene así como... Pues como patas. O sea, como se para un perro así tal cual, pero en persona. Y bueno, se supone que hay una historia de fondo de cómo pasó esto. Hablando de perros. Total, el caso va así. Había una pareja de chicas llamadas True y Gina. Ellas vivían en Mongolia y eso ya tiene algunos años. Ellas eran pareja y pues tenían 30 y 31 años. Ellas estaban todo muy bien. Ya tenían como unos 10 años juntas o más. O sea, realmente ya tenían mucho tiempo de relación. Y bueno, llegó el punto en donde una de ellas pues quiso dejar a la otra alrededor del año 2010. Porque la otra persona se estaba volviendo como... Pues como muy controladora, muy celosa. O sea, ya estaba teniendo actitudes que la otra chica pues ya no quiso aguantar. Y resulta que truenan. Aparentemente, pues la otra persona lo había tomado como... Pues bien. O sea, así como... Bueno, o sea, una cosa es que yo te quiero dejar porque ya no te aguanto. Y pues yo estoy bien porque ya te dejé porque ya no te aguantaba. Pero la otra persona pues aparentemente lo había tomado bien también. Pero lo que no sabían era que adentro pues tenía un montón de resentimiento. O sea, realmente solamente estaba actuando con que todo estaba cool y todo estaba bien padre. Cuando en realidad pues estaba que se la llevaba la fregada. ¿Ok? Entonces, la chica dejada... Recuerden que vivía en Mongolia. ¿Ok? Entonces, la chica dejada viaja hasta África. ¿Ok? Viaja a África a buscar pues un curandero, un hechicero que le ayudara a hacer un trabajo para que ellas dos regresaran. ¿Ok? Pero, o sea, en África siento que los trabajos de brujería están... O sea, lo más terrible que yo he sabido pasa allá en África. Porque están como la mera mata. O sea, de ahí como que nació todo. No tengo idea. Pero es súper fuerte la magia africana. Entonces, esta persona viaja hasta allá y hace como muchos trabajos para ver para que regrese y esto y lo toque yo. Pero ninguno funcionó. O sea, de plano la chava no regresaba. No quería ya saber nada de ella. O sea, ya había dado por terminada su relación y no quería saber nada. Entonces, la chica dice, ah, ok. ¿No quieres regresar conmigo? Está bien. Entonces, pues te voy a hacer daño. O sea, si no vas a dar a las buenas, pues vas a dar a las malas. Y le dice al chamán brujo de allá de África, a ver, hazme un trabajo. Pero así, o sea, lo más intenso que tengas. Porque, pues ya, quiero que ella sufra. Que ella sufra todo lo que me ha estado pasando a mí. O sea, que sienta un poco de lo que yo he estado sufriendo. Entonces, pues quiero que me hagas un trabajo súper fuerte. Muy bien. Entonces, él le da como, pongan ustedes como una pócima, una poción. Y le dice, mira, esto se lo vas a tener que aventar a los pies de ella. Y así ya va a empezar como que todo el trabajo. Ok, muy bien. Obviamente, ella no quería como ensuciarse las manos. No quería hacer el trabajo sucio. Entonces, contrata a una, pues oye, una indigente. Vamos a ponerlo así, una persona de la calle, una señora. Y le dijo, mira, yo te pago tanto y cuando la veas a ella, la que va a salir de esta casa, tú le vas a aventar esta cosa a los pies. Y eso es todo lo que tienes que hacer. Ok, perfecto. Entonces, esta señora, les digo, la contratada para aventarle la pócima a los pies, pues está ahí afuera de la casa esperando a que salga y justo va saliendo. Ella, o sea, la indigente se acerca con el pretexto de, ah, pues voy a pedir dinero, voy a pedir comida. Y cuando ya está como a una altura correcta, le avienta son los pies. La señora contratada, pues se queda así como que muy apenada, le pide una disculpa, no, discúlpame, no fue mi intención, yo solamente quería dinero. Y pues total, o sea, la otra chica le dijo así como que, ay, no, no te preocupes, no pasa nada. Ella no notó absolutamente nada extraño, ok. O sea, ay, me cayó algo, pues al rato me lo limpio y eso es todo. Muy bien. Entonces, pues ya, aparentemente nada estaba pasando. Pero ella, ya que la habían rociado eso en los pies, empieza a notar ciertos cambios. Como por ejemplo, que tenía pesadillas e insomnios cuando ella, pues ya vivía muy en paz. Ya que se había separado, pues, de su pareja que, pues ya estaba como la relación mega tóxica, ok. Hasta ahí todo bien. ¿Vieron eso? Entonces eso era lo único como raro que había cambiado a partir de todo. Pero al mes, hasta los vecinos empiezan a notar que se estaba portando muy extraña. Ya que ella empezaba como a buscar comida en la basura, a comer de la basura. Cuando, pues, no era una persona que necesitara como que comer de la basura. O sea, se estaba portando extraña. Ella no hablaba con nadie. Ella estaba como muy retraída. Y es aquí cuando empiezan a aparecer estos supuestos videos. Estos que les voy a poner aquí mientras los están viendo. Que están en YouTube y, pues, ven la forma de la... O sea, cómo está físicamente la persona como acomodada. De tal forma que parece como que es un perro. O bueno, por decir un perro. Porque, pues, podría ser cualquier animal. Todos los animales andan en cuatro patas. Bueno, la mayoría. Pero, aquí, se supone que los papás de esta chica. Ya que la vieron en este estado. La llevan con un curandero. Y les dicen, no, ¿saben qué? Pues, es que ella tiene un trabajo, pues, mega potente. Yo no voy a poder aquí. La tienen que llevar a otro lugar. Y, pues, ya no pudieron hacer mucho. Porque la chica murió. ¿Ok? La chica perro murió al poco tiempo. Ya no se supo nada de su pareja. Y demás. Simplemente, pues, ya se cumplió lo que ella quería. Que era hacerle daño. Y, pues, hasta que murió. Ok. Entonces, les digo. Esta es como que la historia de fondo que hay a raíz de estos videos que les estoy enseñando. Aunque se dice que, o sea, esta historia existe. La de la mujer perro, ¿no? De que convirtieron a alguien en perro. Pero no es necesariamente estos videos que les estoy enseñando. Porque, si se fijan, la cara de esta persona es feliz. O sea, está como bailando y así. Los videos de esta persona no son los de la historia. Porque esta persona de los videos nació así, con esta condición. Entonces, hasta hace como algunas bromillas. O algo así. Entonces, no es la persona de la historia. Pero, se supone que está basado como en algo real que pasó. Y les digo. Pues, si hay varias personas que están dentro de esta condición. No sé si llamarle lo convirtieron en perro. Es que tenga como actitudes de perro. O que tenga la posición así, físicamente, como un perro. Porque puede ser. O sea, si vas a lastimar a alguien. Pues, cualquiera de las dos yo creo que te lastimaría. Y, pues, te sentirías mal, ¿no? Pero, bueno. Quiero que me digan en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya han escuchado de esto? Yo había escuchado una historia parecida. Sobre así, como de brujería súper potente. Pero que a un hombre lo habían convertido en un caballo. No me acuerdo muy bien de la historia. La puedo buscar. Pero, no es la primera vez que escucho así. Y, sobre todo, de magia africana. Una cosa es como que la magia vudú. Que también es una muy fuerte. Pero la africana es como que la madre de todas. Ay, no sé. Pero, bueno. Me gustaría que me digan en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían escuchado de esto? Esta historia ya la escuché de TikTok. Pero, investigando un poco. Le agregué esta información de que no es la persona que aparece en este video. Como en el video que yo vi. Pero, pues sí. Básicamente, eso es lo de la historia de esta chica. Y, pues bueno. Al final, te destruyó Quintanava. Del amor al odio hay un paso. Y del odio al amor hay otro paso. Así que, pues no sé. ¿Ustedes qué opinan sobre esta historia? Les gustaba bien rara. Pero, sí me llamó la atención. Y, claro, que ya sabes que sé contar a ustedes fantasmitas. Pero, bueno. Me gustaría leer en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? ¿Real? ¿Falso? ¿Han escuchado de esto? Yo sé que hay muchos fantasmitas que no creen como que en la brujería. O en la magia. O lo que sea. Y está perfecto. Pero, pues bueno. Me gustaría saber sus comentarios. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!